Es una combinación de emociones, es una mezcla, tanto euforia, adrenalina, miedo, tristeza, alegría, pero es una experiencia muy padre la que he vivido, sí es un gran sacrificio porque hemos estado alejados de nuestros familiares. Ha sido increíble, gratificante, una experiencia diferente, sé que es por un bien común para todos y para limitar la enfermedad y que no se propague. Ha sido como que un reto el hecho de que todos llegamos aquí con miedo, sin saber lo que realmente íbamos a hacer, lo que nos iba a pasar. Y yo creo que principalmente el miedo por nuestras familias, por el saber que íbamos a tener contacto directo con los pacientes positivos. En lo profesional he aprendido mucho, a diario se vive en pandemias, y el estar aquí he visto la vigilancia epidemiológica activa. Y en lo personal, bueno, he aprendido a la resiliencia, a dejar de visitar a mis padres por un bien mayor, a tener un montón de cuidados que generalmente uno no tiene, aunque sea personal de la salud, y he aprendido el valor de ayudar a las personas. Bueno, la palabra para mí podría ser gratificante, porque cuando empezaba todo esto, cuando llegó la pandemia aquí a México, sentía como las ganas o el compromiso de hacer algo, pues, y bueno, pues no puedo ir y acabar con el coronavirus o con todos los estragos que está haciendo el mundo, pero pues desde donde estoy es poner como mi granito de arena. Como uno sabe que están en estas brigadas y que está en riesgo, pues lo que menos queremos es poner en riesgo a nuestros familiares. Entonces mi sacrificio, en cuanto a lo personal, es haberme separado en este tiempo de mi familia, de mis papás, de mis hermanos.